A que se acuerden ustedes de la película y me ayudan con el coro del final, ¿va? ¿Cómo nos portamos mal? ¿Cómo le gusta a usted? Pues así, durito pero con mucho Me van a matar de un susto y no es justo porque yo sufro del corazón No puedo bajar de chile, yo decirme que llueve a toda nuestra pasión No puedo bajar de chile, yo decirme que llueve a toda nuestra pasión Y dormir, mientras fecha y no es justo porque yo sufro del corazón No puedo bajar de chile, yo smootherzcé Y ni todas muestras de Dios nos fortaleza No puedo bajar de chile, pero después no es justo porque yo sufro de los beyazones O toda la mov pump, echamos la gente Música 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 Música